Solamente un ignorante La mujer es un diamante Para el hombre es un placer De quince años pa' adelante El triunfo para el amor es entregar lo querido Es entregar lo querido El triunfo para el amor El triunfo para el amor Es entregar lo querido Es entregar lo querido El triunfo para el amor Yo como el triunfador Siempre fui correspondido Pues nunca he sentido dolor Por algún amor perdido Hace tiempo que no canto Porque cuando canto lloro Porque cuando canto lloro Hace tiempo que no canto Hace tiempo que no canto Porque cuando canto lloro Porque cuando canto lloro Hace tiempo que no canto Y la causa de mi llanto es una mujer que adoro, es una mujer que adoro, para mí es quererla tanto. Me dicen que no le llore, que ella se fue porque quiso, que ella se fue porque quiso, me dicen que no le llore. Y yo le digo señores que llorar es muy preciso, no recuerdo sus amores y las caricias que me hizo. Mordida, 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 mordida. Mordida, mordida.